La fuerza del pueblo dividida. ¿Cómo es posible que un partido que se fundó hace apenas unos meses, quizás un año como mucho, esté pasando por un proceso de fragmentación? Eso es lo que vamos a explorar a continuación y el epicentro de todo esto sería nada más y nada menos que la escogencia de los jueces titulares de la Cámara de Cuentas. Dominicano que está ansioso por volver a disfrutar de tu país, te hablo a ti que estás en el exterior. Puedes hacerlo a través del número que ves en pantalla ahora mismo. Grábate este nombre. Viaja tus expertos en hacer que tú la pases bien, ya sea por un viaje de turismo interno o conocer otras partes del mundo ahora que, digamos, se están volviendo a abrir las fronteras del mundo. Viaja Tours, te lo recomiendo. Nosotros ya pasamos por esa experiencia este fin de semana conociendo todo el equipo de Impolíticamente Correcto algunos lugares, algunos rincones más bien de nuestro país. Para tratar de entender esto, tenemos que citar brevemente algunas de las versiones que corrieron al momento de darse a conocer los nuevos jueces o miembros titulares de la Cámara de Cuentas. Ahí tenemos la versión de Dionis Sánchez de que se habría dado una componente entre el PRM y el PLD a lo que nosotros ripostamos en aquel entonces. Bueno, pero no tiene sentido que si Luis Abinader tenía interés en que la Cámara de Cuentas danilista de Hugo Álvarez saliera de, digamos, de ese edificio, abandonara funciones a un punto tal que el mismo presidente en Televisión Nacional emplazó a don Hugo Álvarez a que renunciara. No tiene sentido que luego de eso se coloque allí entonces a jueces, a miembros titulares que sean del entorno de Danilo. Por lo tanto, desechamos esa versión. La otra que corrió fue que Leonel Fernández y Luis Abinader se pusieron de acuerdo en eso. Ahora, una tercera versión que la pusimos a circular nosotros días después era que aparentemente lo que había ocurrido ahí fue que Luis Abinader se liquidó con todo. Ni acuerdo con Leonel Fernández, ni acuerdo con Aldanilato. Luis Abinader fue amo y señor de ese proceso. Bien, dicho esto, vamos entonces a el aspecto fáctico, es decir, antes de entrar en el análisis lo que ocurrió. Miren, en la fuerza del pueblo, en el seno de ese partido hay un malestar. Oigan esto, un malestar muy, digamos, muy lacerante con la figura de Félix Bautista, el eterno, digamos, el eterno acompañante de Leonel Fernández. Aunque si Danilo Medina se hubiese mantenido con el penco en el poder, habría que ver si después de eso, de que el PLD hubiese conservado la victoria, aún así Félix Bautista se hubiese animado a abandonar el PLD. Pero eso ya se corresponde a una distopía de la cual ni siquiera vale la pena conjeturar más nada. El punto es que había un malestar con Félix Bautista en el PLD y prueba de ello es que tiene que salir públicamente el mismo Leonel Fernández a decirle a toda República Dominicana que el problema, que la discusión que se llevó entre Dionísio Sánchez, el senador, y Félix Bautista ya era asunto del pasado. Que ambos habían fumado la pipa de la paz y por lo tanto ya no había que referirse a ese tema. Esa aclaración del mismo Leonel Fernández fue un reflejo de a qué punto llegó ese enfrentamiento. ¿Y todo por qué? Oh, porque en verdad lo que estaba haciendo Dionísio Sánchez cuando dijo de que eso fue una componenda entre el PLD de Danilo y Luis Abinader del PRM era tapando el asunto que había por detrás. De que él tenía su rencilla con Félix Bautista y propagó algo que a mucha gente le llenó de estupor en ese partido recién formado. Que Félix Bautista había sido el hombre, el armador de cara a Luis Abinader de esa nueva Cámara de Cuentas. Pero antes de llegar al punto, yo quiero que usted piense, junto conmigo, pero vean acá, ¿y cómo es eso de que Félix Bautista va a despachar ese tema alegremente con Luis Abinader? Él por su cuenta. Y es aquí donde, antes de seguir, tengo que, digamos, tomar mi taza de agua. Antes de tragar en seco, porque lo que viene es muy serio, aquí yo debería tomarme una taza, una segunda taza de mi café, pero amén, ya me tomé la primera. Mira, miren, cuando se habla de que Félix Bautista se pone de acuerdo con Luis Abinader, no podemos omitir dejar que pase por nuestra cabeza la idea de que siendo Félix Bautista, supuestamente uña y mugre de Leonel Fernández, uno tendría toda la razón del mundo en presuponer que aquello no fue más que un mandado de Félix Bautista. Porque a estas alturas de juego, pensar en un Félix Bautista que esté actuando por su cuenta, como que es muy difícil. Sin embargo, aparentemente tenemos que desechar la idea de que lo que hizo Félix Bautista no fue más que un mandado de Leonel Fernández. Y tenemos entonces que adherirnos a la hipótesis de que Félix Bautista sí actuó por su cuenta. Porque lo que enojó a la cúpula de la fuerza del pueblo fue ver a un Félix Bautista que estaba armando aquello en aras de protegerse él. Es decir, Félix Bautista, cansado aparentemente de ser el pararrayo de Leonel Fernández, habría tomado la iniciativa de armar una cámara de cuentas que no le hiciera ruido a Luis Abinader, pero que al mismo tiempo, al ser él, digamos, el gran estratega de todo eso, pues se garantizaba para sí mismo algo que mucha gente le llama, digamos, impunidad. Por eso fue que tuvo que salir Leonel Fernández, porque había un enojo realmente serio contra Félix Bautista. Usted podría pensar que el padre salió a regañar al hijo, a quitarlo del medio, como se dice en buen dominicano, no sin antes hablar con esa cúpula y al mismo tiempo bajarle cierta raya al senador Félix Bautista. Pero lo que queda, señores, es la impresión de que Félix Bautista, ante el temor de que se le vuelva a tomar a él como pretexto público o mediático, en este caso, en la fuerza del pueblo, decidió tomar el toro por los cuernos y garantizarse, agenciarse en algo que otros, en la fuerza del pueblo, para tenerlo, tendrían entonces que hablar con él. Porque lo que se dice allí dentro, no yo, que estoy frente a esta cámara, lo que se dice en la fuerza del pueblo, es que esa cámara de cuentas la armó Félix Bautista y Luis Abinader. Algo muy distinto a lo que nos contó el senador Dionís Sánchez. Algo muy distinto a lo que nos contó el PLD. Esa versión de que esta cámara de cuentas es fruto de un arreglo de Luis Abinader con Félix Bautista es una versión muy novedosa. Es, digamos, intrigante, interesante, pero también, en caso de ser cierto, imaginemos, señores, a Félix Bautista entendiéndose con Luis Abinader, el presidente, ponga a volar su imaginación y dígame usted, ¿qué pintaría eso? Repito, esto no lo estoy diciendo yo, eso es lo que se cree en la fuerza del pueblo. Ustedes se imaginan a Félix Bautista negociando con Luis Abinader a un nivel que Leonel Fernández no se haya podido dar el lujo. Señores, esto es algo realmente para pensarlo. El simple hecho de que esa versión no haya salido a la luz pública de manera que se trate en los medios se conoció porque hoy en día, gracias al WhatsApp, todo se sabe. Todo se sabe. Basta una bendita nota de voz para que usted, al igual que yo, esté enterado de lo que luego dicen por ahí en los medios. Félix Bautista negociando con Luis Abinader realmente es así que no me la esperaba.